¡Viva los niños! ¡Viva los niños! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Checo Villegas el día de hoy. En este momento ya estamos a punto, a punto de salir con lo que son las cajas traviesas de la mejor. Mi querido Cha-Cha-Cha de Chile, ¿cómo está Cha-Cha-Cha? Feliz, feliz, contento. Gracias a la mejor 100.1. Vamos a celebrar a todos los niños. Mira, vamos con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Vamos obviamente bien desinfectados, todo esto ya va bien desinfectado. Esta es la caja traviesa, que bueno, consta de un arreglo de globos de helio. Trae esos globitos decorativos, trae serpentina. Este es un regalito muy bonito. Es un pastelito especialmente para todos los niños. Esta piñata que trae el gallo. Desde el Agasajo Mori Show, con las cajas traviesas de la mejor. ¡Papá! Les traemos unos regalitos por despechar la mejor. ¿Has deportado? Sí. Porque participaron en la promoción de la mejor 100.1, nos vinimos a visitar. ¿Esta piñatita es para ti? De nada, de nada. ¡Sabrosa! Y tenemos el pastel de la mejor para todos los niños. Deja esta caja, que no tiene nada. La damos vuelta para que vean que no tiene nada. Vamos a decir la palabra mágico. ¿Dónde está el puerco? Esta es la historia de un puerco. Muchas gracias por participar. Gracias por participar. Esta piñata es para ti. Esta traviesa es para ti. María Fernanda, felicidades. Gracias por confiar en la mejor de la mejor 100.1. ¡Sin parar! Daniel, muchas felicidades, Daniel. Muchísimas felicidades. Entregando estas cajas traviesas, ¿verdad? Que traen su pastelito, que traen sus globos, que traen sus arpentinas. ¡Sin parar! ¡Sin parar! Por eso que lo vinimos a visitar y les trajimos regalos. ¡Ay, cumpleaños! ¡Ah, cumpleaños! Ahí viene algo que vas a poder compartir con tu familia. Este pastel para que lo puedan compartir. ¡Estas son las tan! Oigan, pues muchas gracias. ¿Quién fue la que denunció? Tiene cara en mi hotel. ¡Ja, ja, ja! Bueno, Daniel Hidalgo, en Ciudad Madero. Bueno, ya estamos aquí, por supuesto, Chachachá de Chile. Un servidor. Estamos muy contentos. Bueno, pues vamos a pasar, muchachos. ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este pastelito es para ustedes, para que lo disfruten con sus papás. Y hasta piñetitos también para que lo apartan aquí en casita. Muy bien, oigan, pues muchas felicidades. Daniel, gracias por cariar en la mejor. Gracias por participar. ¿Te han regalado una caja traviesa? ¡Un ca! Este es un regalo de parte de la mejor 100 puntos. ¿Te gusta? Pues esta es para ti. Esta es una piñata para ti. ¿Cómo te llamas? ¡Ibana! ¿Qué estamos rasejando hoy? ¡Ella! ¿Y quién le está dando esas cajas sorpresas? ¡La mejor! ¡Vamos a ver, Victoria! ¡Abre tu regalo! ¡Es un pastel para Victoria! ¡Un aplauso para Victoria! Vamos a ver. ¡Un globo! ¡Otro globo! ¡Más globo! ¡Otro pastel! ¡Qué maravilloso! ¡Eso! Hay que estar en casa, no hay que salir a la calle. Y siempre con su tapabocas. ¿Y qué hay que hacerse las manitas? ¡Claro! ¡A cada rato, eh! ¡Gracias a mi pobre M&M por nuestra casa tras la cabeza! ¡Gracias a mi pobre M&M por nuestra casa tras la cabeza! ¡Gracias a mi pobre M&M por nuestra casa tras la cabeza! ¡Gracias a mi pobre M&M por nuestra casa tras la cabeza! ¡Claro! ¡Gracias a mi pobre M&M por nuestra casa tras la cabeza! Gracias.